Saludos para toda la plebada de aquí, de aquí de la Van Beauty De nuevo Y para todos los plebis y para aquí para mi compañero Y para el padre Germán que nos trae comida así A toda la madre de ellos Sale Restaurant Phoenix Aquí atrás tenemos un montón de despensas, ¿cuántos platillos son más o menos? Son 150 platillos Dicen que tardaron como 3 horas en hacerlos los 150 platillos Es una friega, supongo que no están bien rápido acá Pues sí, tenemos que estar rápidos La mayoría se van a entregar ahí en el basurón Para el lado del basurón ahí en las orillas ¿Siempre se hace? ¿Cada año se ha hecho? Sí, cada año se hace y ya tenemos como 5 años haciendo lo mismo Ay, la bronca es todo lo que tuvieron que hacer ellos Sí, se hace todos sus platillos Para reparar y luego bien calientito Pues listo gente, ahora sí vamos a ir a repartir toda la despensa Yo me voy a echar un taquito porque tengo hambre Un chingón Restaurant Phoenix Sí, esta es la recicladora, es la que Carto prende ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde está la raza ya? Sí, ahí está dentro Espérale ¡Gracias! Espérale, espérate Espérale, para que lleven comida ¡Ey! ¡Comida, vengan! Listo por el momento por aquí, por esta parte Pero vamos a buscar todavía más por allá Dicen que por allá hay más personas Pero por allá está un poquito quemado Es un poquito peligroso Así que no nos podemos ir hasta allá Pero igual podemos ir Agarrar camino como por esta calle Y a ver qué tanto, ¿no? Creo que la mitad de la despensa ya se hizo por aquí La despensa digo que sí Que sí fue la despensa La mitad más o menos Igual estamos a ver a dónde vamos ahora A repartir por todo el camino Restaurant Phoenix ¿De dónde nació esto? ¿Por qué se les ocurre hacerlo? Porque, tipo, pues nadie los está obligando No reciben pues una retribución Reconocimiento de alguna forma Pero ya cinco años haciéndolo ya es bastante Y a veces la gente pues no se entera de estos actos altruistas ¿De dónde nace la idea? ¿O por qué seguirla haciendo? Pues empezó desde la pandemia Que empezó mucha gente pues a batallar Mucha gente que se quedó sin trabajo Y pues de ahí le nació pues a mis patrones Empezarlo a hacer Y pues cada año se sigue haciendo Porque pues hay mucha gente que lo necesita Quiero ganar nuestro segundo lugar En la lomita Saludos para toda la plebada que viene De aquí de la Van Beauty De nuevo Y para todos los plebés Y para aquí para mi compañero Para el padre Germán Que nos trae comida china Hasta ahora, hermano de Dios ¡Jajaja! ¡Sale! ¡Sale! ¡Restaurant Phoenix! ¡Sale! 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 No buscamos ayuda de ninguna parte Ni de nadie Nada más los que trabajamos aquí ¡Ah! Muy bien Si quieren comer rico Y apoyar a que Mira, ahí está atrás el letrero Es en este restaurante Phoenix por la Durango y 26 ¿Verdad? Callejón Durango 26 Restaurante Phoenix Muy bien ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Sale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! calientita o pues es una alegría tremenda y todavía está caliente de la comida caliente necesitas como ese padre padre germán vamos a seguir repartiendo aquí en el camino así que el guano que salga de la película también le dimos a los del basurero los que recogen a los tiravichis que yo creo que no han de haber venido pero pues mi misión cumplida ya por fin y repartimos en el dompe y luego nos fuimos acá por todo el que también te tocó este año es el quinto año el quinto año que lo hacen el año pasado nos tocó también descubrir poquito porque fue por meganoticias está ya por independiente igual saludos allá meganoticias pues ahora si nos tocó venir hasta acá repartir ya pues de mano en mano a las personas que que tal la acción padre como muchas gracias muy emocionante además porque no es de uno pues de eva zen y de su esposo kevin muchas gracias a restaurant finis y lo admirable es que ellos lo empezaron a hacer en la pandemia y siendo orientales más una calidad pues que está en el corazón de todas las personas de cantón de cantón de cantón y ayudando aquí a los alucinos rifados restaurant finis pues al fin llegamos que nos tomó 354 nos fuimos como a la una pues unas cuatro horas unas cuatro horas repartiendo la comida y llegamos aquí al restaurante finis es que se fue nix es fénix los finis pues como seguir en español cuántos platillos fueron más o menos 120 misión cumplida ahora sí el padre que invitó y don damián también que estuvo con nosotros compartan el bien que es lo que yo digo porque estamos mucho más en redes sociales hay que compartir el bien feliz año también feliz año así como comparten tonterías que dan risa o cosas malas del facebook pues también compartan el bien como estos y esta clase de vídeos para inspirar a la gente que siga compartiendo bien también hacer el bien y a repartir despensas en este caso así que de la y comparte suscríbete y ahora están informados sale restaurant finis